Estamos con Gianluca Justiniano, jugador del Nacional Fútbol Club, que convirtió dos goles para su equipo. ¿Importante el partido de hoy día? Sí, lo importante es sumar los partidos, sumar cada partido, para eso se trabaja día a día. Salí adelante, me tocó entrar desde el segundo tiempo, pero vengo recuperándome una lesión y de a poco voy agarrando ritmo. Gracias a Dios, gracias a la Virgencita que hoy es su día, se nos dio la victoria, se lo dedico a mi padre, a mi familia, a toda la gente que viene, nos apoya en Cotoquepa. Entraste en el segundo tiempo, cambiaste la cara del partido, hiciste dos goles de tiro libre. Sí, para eso llego a veces tendrán el entrenamiento, me pongo a patear, y esos son los frutos que te da día a día, te salen en los partidos. Las familias importantes, sabemos. Sí, es muy importante, para mí es muy importante, porque es una familia muy futbolera, menos mi padre, está ahí conmigo, insistiéndome que le meta, y le doy gracias a ellos, porque ahora me están saliendo las cosas, y espero salir más adelante, ¿no? ¿Qué le decías al reto de tus compañeros que juegan en tu equipo? Que cada partido salgamos a ganar, a matar, porque es como si fuera una final más, y siempre con ganas, con garra, sacrificios, se va a salir adelante. Muchas gracias, nosotros en nombre de Fútbol Connect te regalamos esta gorra, espero que te guste, te deseamos suerte en tu carrera. Gracias. Gracias.